Hola, mi nombre es Jafre, soy de España, vine aquí a la clínica a hacerme un trasplante, ya hoy es el tercer día, Sofía me fue a buscar al hotel, me trajo hacia aquí a la clínica, realizamos el lavado que era el último procedimiento y es todo bien hasta el momento. Gracias.